en este show más de 30 años. ¡Vamos! ¡Vamos por nota, Mariana! El vuelo se defiende, chicos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este microcultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores hoy en la celebración de este 25 de Mayo con Mariana Fabiani. Gracias por compartir este momento con nosotros. ¡Bienvenida! ¡Muy bonita! Se ha vestido muy de época, muy bien. No toquemos el tema, gracias. Vamos a comenzar entonces con esta. Ni soñaron los patriotas que bajaron al virrey que hoy a estas escarapelas las conseguís en Hot Sale. Para imitar al kirchnerismo un nuevo plan se diseña. Cambiemos, piensa en la dupla Marcos Peña-Pachu Peña. ¡Muy bien! La sonrisa de Mariana gana a todas por afano. Debería ser la imagen de una marca de pianos. ¡Oh! ¡Qué fe! Ya no veo como antes. Sí, no. Los de la primera junta no la pasaron tan mal. Hoy tendrían que bancarse a hacer un grupo de WhatsApp. ¡Ya! 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 Cuando a Cineros lo rajan, no sé si saben ustedes, lo trataron mucho peor que a Mauro Zárate. ¡Ya! 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 A negociar con el fondo mandaría a Guillermina. Ya le para el carro a Marce que lo haga por argentinos. ¡Ya! La reacción de ella la entiendo. Tuvimos un año intenso. Mi marido como el de ella es hincha de San Lorenz. Ya vendrán tiempos mejores. Y vamos a cerrar con esta que se titula ¿Quién garpa lo que comieron Larry y carna? Y la envía el gobernador de San Juan. La fórmula de los Fernández trae más sorpresas todavía. Cintia Fernández será ministra de Economía. ¡No! Igual le haré caso a Marce. Siempre fue mi referente. Voto a Tinelli de vice y frataslafra presidente. Que siga el humor, Marcelo. Te lo pido por la gente y por la cuenta de gas que en invierno viene fuerte. Muchísimas gracias Mariana. Gracias por todo. Gracias a ustedes. ¿Para dónde vas? Yo agarro acá Constitución. ¿Vas llevas en auto? Sí. No tenemos el traje. Yo me tendría que cambiar porque no me entrara. Vamos así, vamos así. ¿Qué van? Así se la llevan.